Cientos de tucumanos, esto fue ayer por la tarde. Se movilizaron por el microcentro, se nuclearon en la plaza de independencia para pedir, para exigir justicia por sus familiares muertos en hechos de inseguridad. Alarmados por los altos índices delictivos y el lerdo accionar del Poder Judicial, piden que se tomen medidas urgentes a fin de esclarecer estos numerosos crímenes y terminar con la impunidad. Necesitamos que el Estado se haga responsable de la pérdida irreparable que tuvimos nosotros los familiares de víctimas, al perder a nuestros seres queridos que tenían una vida por compartir con nosotros, más en estas fechas que no los tenemos en nuestra mesa, no podemos compartir con ellos. Y exigimos justicia, un cambio, un cambio en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, que el Estado se haga responsable de estas cosas que pasan, estas cosas tan crueles y dolorosas y que los culpables paguen por lo que hicieron. Somos un grupo unido en el dolor, en la lucha, porque tenemos muchos, muchos casos impunes de años. Muy pocos tuvieron juicios y tuvieron condenas y un homenaje para cada ser querido. La mayoría de ellos víctimas de la inseguridad. Tenemos el caso de Facundo Fabersani, de Marco Sáenz, que han estado los imputados menores de edad, estaban involucrados y varios casos más así. ¿Qué piden ustedes? Pedimos un cambio de ley, condena más severa, la imputabilidad para los menores o para los responsables de ellos y que se normalice, que se haga normal de que uno pueda salir a la calle. No que uno sea juzgado. ¿Para qué saca el teléfono si sabe qué te puede pasar? Que no tengamos que ser nosotros los encerrados, sino los delincuentes.